Hola a todos, ya estamos conectadísimos, vean, vean por favor qué puntuales somos, son las 12.15, ahora sí hay que aprovechar, vamos a platicar, pregúntenme lo que quieran, porque, pues, yo sí, sí, contesto todo, me estaban diciendo, oye, ¿quieres que no toquemos varios temas? Nada, estoy totalmente abierto para ustedes, así que voy a contestar lo que sea. Brandon, bienvenido a TV Azteca Digital. Muchas gracias. La gente ya se está empezando a conectar. Venga. Angie Rodríguez te manda saludos. Ay, muchas gracias. Jimena Arteaga también. Jimena Besos. Leonardo Esquivel, saludos desde Tabasco. Hermanito, te mando un abrazo hasta Tabasco, qué rico. Jess Fonseca. Qué rica comida. Fanny te manda saludos y dice que le caes muy bien. Ay, Fanny, muchísimas gracias. Te mando un beso. Jimena dice que te ama también. Te amo, Jimena. Y comienzan las preguntas, Brandon. Venga. Por acá andan diciendo, ¿qué significa para ti estar en Venga la Alegría? Uy, fíjate que significa mucho. Fue evidentemente una gran oportunidad que se me dio para salirme de la actuación, para abrir el esquema laboral que tenía. Me ha enseñado muchísimo. Estar cinco horas en vivo, diario, es una gran, gran escuela. Y agradezco mucho, la verdad, a mis compañeros porque son bastante generosos, siempre lo fueron. A mis jefes que los adoro. Y le he agarrado un amor muy lindo a la conducción. Yo siempre respeté mucho a los conductores cuando solamente hacía el tema de la actuación. Y hoy que estoy en sus zapatos, lo valoro más y sé lo difícil que es y la responsabilidad que eso lleva. Mira, Eduardo Sandoval pregunta, ¿quién te cae mejor de Venga la Alegría? De tus compañeros. Híjole, la verdad, y va a sonar choteado, pero yo no sé si sea por mi personalidad, pero me llevo muy bien con todos. Evidentemente con algunos eres más afín, pero te puedo decir que con todos, al menos yo, me llevo bien con todos. Y los quiero y lo repito, son compañeros muy generosos. Entonces, tenemos la fortuna, tanto yo como ellos, de que a pesar de que somos muchos, todos somos muy respetuosos, todos nos llevamos muy bien, todos nos reímos, todos platicamos. Y eso es algo muy lindo y difícil de encontrar. Bien. Maru Jiménez García pregunta, ¿qué si crees tener una responsabilidad al ser hijo del señor Peniche? Durante mucho tiempo sí lo creí, Maru, saludos. Durante mucho tiempo sí lo creí, pero en este momento no, yo creo que él tuvo su carrera, yo he hecho la mía, yo tengo mi familia, yo tengo mi camino, yo tengo mis decisiones. Entonces, cuando era más joven, cuando acababa de empezar, sí me pesaba evidentemente porque tenía a mi papá y él es muy famoso, fue muy famoso y todo. Pero yo creo que cada quien va forjando su camino, cada quien va moviendo las fichas como le convengan. Y aparte los tiempos han cambiado. Entonces, no, no, no se me hace una responsabilidad, al contrario, se me hace un gusto y es un honor tener su apellido y llevarlo por el buen camino. Nada más. Bien. Por acá están preguntando, ¿cómo fue que comenzó tu camino en la conducción? Sí, fíjate que yo estaba haciendo una serie que se llamó Tres Milagros y Azteca creo que la compró porque yo la hice con Telecet y Sony y yo vine a promocionarla al canal. Entonces, tuve la fortuna de encontrarme con Alberto Ciurana y Sandra Esmester y les dije que yo ya los conocía desde hace muchos, muchos años y los adoro como personas. Había trabajado con ellos, pero en otro canal. Y les dije, ay, me encantaría volver a trabajar con ustedes. Y ahí se quedó. Entonces, un día me mandaron un mensaje de, oye, hay un proyecto, ¿te gustaría ser conductor? Y yo, pues no soy conductor, pero vamos a hacerlo, lo hacemos. Entonces, bueno, ya lo que saben, ¿no? Se hizo el programa, luego entró Ernesto Laguardia, que se le quiere mucho y de repente ya no pudo entrar. Y me hablaron, me dijeron, te vamos a contar qué pasó. Pasó esto, ¿qué onda? ¿Te avientas el toro? Y yo, pues, ¿qué pudo pasar? ¡Vámonos! Y la verdad es que me apoyaron mucho. Evidentemente entré sin tablas, traía las tablas actorales, pero no traía las tablas de conductor, que es totalmente diferente. Pero siempre me sentí muy acobijado. Y la verdad es que, pues, le empecé a agarrar cariño, le empecé, evidentemente empecé a ver la oportunidad de a dónde podía llegar. Y dije, me voy a quedar un ratito aquí. Y aquí estoy. Bien, mira, continuamos con unos saludos. Adriana Rodríguez, te mando saludos desde Costa Rica. Mi tica hermosa, te mando un beso. Chely Sandoval también. Chely, un besote. Y también están preguntando que, ¿qué es lo que más extrañas de actuar? Uy, la verdad, y sí lo tengo que confesar, extraño profundamente. Es mi gran pasión. La gente que me ha visto hacerlo saben cómo lo hago y todo el empeño que le pongo. Y este, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que más extraña? ¿Qué es lo que más extrañas? Pues estar ahí, simplemente, en el set, la construcción de personaje, el trabajo de mesa, todo. Es que es un todo, no sé. Pues todo, extraño todo. Extraño desde estar estudiando en mi camerino con mi café, no sé. La verdad es que lo extraño y lo añoro. Y ya, si Dios quiere, pronto voy a poder llevar esta dualidad de también actor y conductor, ¿no? Muy bien. Están preguntando también, ¿qué te gusta más, hacerle de galán en alguna serie o telenovela o de villano? Pues mira, la verdad, nunca, sí llegué a ser coprotagónico, hablando de novela, jamás fui el galán de la novela, ¿no? Pero, tuve la oportunidad de ser antagónico y creo que, hablando de novela, que un personaje antagónico puede llegar a tener muchos más matices que un protagonista. Entonces puede llegar a ser más divertido. La respuesta es, me gusta ser más villano que bueno. Mira, veo que varias personas de aquí están preguntando, aunque ya contestaste que te llevas muy bien con todos tus compañeros, pero en específico preguntan mucho por el Capi. ¿Cómo te llevas con el Capi? ¿Cómo me llevo con el Capi? Mira, la verdad es que, al fin y al cabo, el personaje, los personajes que hace Carlos, el Capi, son simplemente personajes. Eso, él es un comediante y es un entendimiento tanto de él como mío, mío, de él, que tenemos que trabajar juntos. O sea, para que lo de él, lo que él hace funcione, tiene que haber otra parte. Entonces, eso es nada más lo que sale en pantalla. La verdad es que nos llevamos increíble, lo estimo mucho. Creo que le gira la piedra bastante y me hace reír. Entonces, eso es padre. Nos llevamos muy bien, muy bien y a su esposa la queremos mucho. Y hemos convivido mi esposa con el Capi y con su esposa y viceversa. Entonces, es alguien talentoso. Entonces, es padre tener en tu equipo a una persona así. Bien, mira, Jimena Aguilar Sosa pregunta que si algún día te gustaría como aspirar a un Oscar. Bueno, evidentemente como actor, pues es el, la presea más, bueno, el, el objeto más, entre comillas, valioso que te pueden dar como reconocimiento actoral, ¿no? Pero, fíjate que de Chavito sí, de Chavito sí, decía, ay, imagínate, nunca ha ganado un actor mexicano un Oscar. Entonces, dije, ay, imagínate ganar yo un Oscar. Pero yo creo que las cosas se van dando, se van dando y hay muchas cosas que no dependen de uno. Puede ser el mejor actor del mundo y si no estás parado en el lugar adecuado, en el momento adecuado con la persona adecuada, nunca vas a llegar. Y eso es así. Entonces, pues tienes que ir buscando tu camino y espero más adelante, pues poder llegar a eso. Y si no llego a eso, también estaré feliz. O sea, mientras esté conduciendo y actuando, estaré feliz. Mira, están preguntando justamente que cómo comenzó tu influencia o esa cosquillita para entrar al mundo del espectáculo. De la conducción, supongo. ¿No? Actuar y conducir. No, bueno, como lo dije hace rato, yo la verdad es que nunca creí, nunca, y lo digo con toda la extensión de la palabra, nunca creí estar de conductor y menos en un matutino. No, no me pasaba, yo veía, yo decía, es que yo no tengo... Digo, porque ustedes ven en la tele que realmente lo que ven ahora en el programa es mucho de lo que soy yo. Pero yo siempre dije, es que yo no tengo esa chispa como buena onda todo el tiempo y no le caigo bien a todos porque dicen que tengo cara de sangrón, porque es una realidad, o sea, me pasó mucho. Y yo decía, respeto mucho, luego me invitaban a programas y yo decía, oye, esto está complicado porque no... Es difícil mantener esa línea de ser tú, pero no pasarte porque estás en un programa en vivo, pero... Entonces yo no entendía. Y me he ido enamorando, eso fue... Por eso dice que cae más rápido un hablador que un cojo. Y es en serio, yo estoy en un matutino, amo ser conductor y lo disfruto muchísimo. Entonces, he aprendido mucho. Bien, mira, un poco enlazado a lo que nos estás contando, Nelly Amparo Maya pregunta, ¿qué es lo que no te agrada de la conducción? No, fíjate que lo que me puede no agradar mucho, que también es una ventaja de ser conductor, es que estás expuesto todo el tiempo. Y como estás expuesto, la gente puede opinar o la gente puede juzgarte en cierto punto. Y eso, evidentemente, te abre de capa ante la gente. Eso puede que no me encante, porque cuando hago un personaje, pues juzgan al personaje, no les gusta ser el personaje. Pero a mi persona no se meten con mi persona. Y como conductor, sí, que es una ventaja también, porque el acercamiento que tenemos no es el mismo que tenía como cuando era actor. Entonces, eso está padrísimo. Pero es complicado, es complicado. Bien, mira, por este lado tenemos a Alondra Tapia Córdoba. Alondra, me encanta tu nombre. Me pregunta, bueno, que le cuentes cómo es tu experiencia como papá y dice que tu nena está hermosa. Ay, muchas gracias, pues es que qué te puedo decir. La verdad es lo que te dicen todos los papás, que es lo mejor que les pudo haber pasado en el mundo. Yo creo que un hijo saca la parte más sublime de ti como persona. Y la verdad es que... Pues todo lo que haces, lo haces por ella. O al menos yo, o sea, me levanto. O sea, va a sonar súper cursi, pero en su mirada me encuentro. Pero es espectacular. O sea, me desvivo. O sea, me encanta. Me dan hasta ganas de llorar cada que hablo de mi hija, no sé por qué. Pero es en serio. Chely Sandoval pregunta que si a ti y a tu esposa les gustaría tener más. Sí, sí, nos encantaría. La verdad es que sí. Ya vamos a empezar con la tarea. Y la verdad es que sí, siempre dijimos que queríamos ser papás jóvenes y salir de los pañales, todo rápido. Entonces, ahí si Dios quiere ya les estaré dando la noticia. Igual están preguntando que cómo es un fin de semana con tu familia, así cotidiano. Pues un fin de semana en familia es igual que el de la mayoría del mundo, de los mexicanos. Nos disfrutamos mucho, nos apapachamos mucho, platicamos, jugamos, inventamos en la cocina. Porque mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, todos cocinamos. Entonces, nos metemos ahí de lo que haya, hacemos algo delicioso y ya, o sea, convivir. La verdad es que somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario. Realmente somos igual que cualquier otra persona. Excelente. Mira, Becky Higero, te manda saludos. Dice que me encanta verte en el programa. Mi vida. Danae Rodríguez, dice que estás guapísimo. Ay, muchas gracias. Morales Morales, pregunta que cómo conociste a tu esposa. Morales Morales, conocí a mi esposa por mi suegra. Hice dos proyectos con ella y siempre me decía, tienes que conocer a mi hija, te va a caer increíble, bla, 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 bla. Y una vez vino a México, me habla Charis y me dice, oye, mi hija está en México. Pues, a ver si no sale con ustedes, con tus amigos. Y le dije, claro, que me hable. Ya me habló, qué onda, Cris, cómo estás, bien, oye, fíjate que vamos a salir de antro, acá. Acá, pues, caile, ¿no? O sea, yo la verdad es que ya estaba comiendo en otro lugar y eso y no me podía ir por ella. Y llegó y me cayó increíble desde la primera vez. Y desde la primera vez que la vi, se cuajó eso. Venía nada más dos días a México y se quedó cuatro. Y luego ya iba todos los fines de semana a verla a Monterrey. Hasta que pasó un año, le dije, ya estuvo, vente. Y ya, se vino a vivir conmigo y vivimos cuatro años juntos y luego nos casamos. Y ya llevó diez, diez, bien rápido, bien rápido, qué rápido. Por acá están preguntando, ¿cuál ha sido el momento que más ha marcado tu carrera? Pues es que he tenido muchos. Yo creo que los momentos que una carrera no se marca por los momentos. Se marca, o sea, sí se marca por los momentos, pero es el momento en el que tomas la decisión de hacerlo. Porque todo lo demás no depende de ti. Yo creo que las cosas que marcan son las que dependen de uno. Entonces, pues muchas, o sea, muchas en el momento que decidí ser actor, en el momento que decidí meterme a la conducción, en el momento que decidí... Pues yo creo que eso es el destino, ¿no? Lo que la Y de tomo este camino, este camino, o sea, son muchos. Son muchos. Muy bien. Ya continuamos con algunos saludos. Roberto, te manda saludos de Nicaragua. Roberto, un abrazote hasta Nicaragua. Muchas gracias por estar conectado. Fátima Urduño, desde Los Mochis, Sinaloa. Eso, Fátima. Te mando muchos besos. Dice que no te enojes tanto en el sin palabras. Mira, qué bueno que dices. Todo lo que ven ahí, todos los pleitos, todo, no las notas que escriben en otras revistas ni nada. Eso, esa actuación, o sea, todo lo que pasa, pues como somos dos equipos contrincantes, tenemos que ponerle como esa jiribilla. Si no sería de flojera, pues si no, no seríamos contrincantes. Entonces, es parte del show. Muy bien. Leo, también te manda saludos. Hola, Leo. Ulises Morales, desde Chiapas, también. Hermoso, Chiapas. Marcos Santi, desde Guatemala. Guatemala. Nunca es de Guatemala. Que muchas personas piden que regreses a las telenovelas, también. Pues, mira, no sé si a las novelas, pero ya pronto, si Dios quiere, habrá una serie por ahí. Me voy a morir de ganas ya de decirles eso. Joana Cornejo pregunta, ¿qué palabra define tu vida en estos momentos? Felicidad. Realmente soy muy feliz en este momento. Mañana quién sabe. Alberto Echavarría pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá en esta carrera? Pues, mira, Alberto, te mando un abrazo. Él siempre fue como muy tajante, jamás se metió en mi carrera. Él siempre decía, yo no voy a dar consejos porque si la riegas luego me lo vas a echar en cara. Él era como muy encerrado en el tema laboral. Pero algo que sí, como que cuando me lo dijo me marcó fue jamás te la creas. Porque aquí es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces ya nadie se acuerda de ti. A veces estás arriba, entonces me dijo, jamás te la creas. Porque si no te vas a topar contra pared duro. Entonces me quedó mucho. Y sí, a veces estás trabajando y te está yendo muy bien. Y a veces no encuentras proyecto en seis meses y dices, ¿qué me está pasando? Así es. Muchos compañeros no lo entienden, pero así es. Alex Rivera te manda saludos. Y pregunta que si practicas algún deporte o cuál es tu rutina de ejercicio. Fíjate que amo, es que hago muchas cosas. Me encanta el deporte. Mucho tiempo hice, hice como cuatro años y medio, cinco años kickboxing. Jugué hockey doce años, sobre hielo. Yo ahorita juego mucho squash, amo el golf, amo con toda mi alma. Y pues me gustan los fierros. Los fierros me encantan. Entonces estoy en un programa donde alternas calistenia con aparatos. O sea, los fierros les llamo las pesas. Y me encanta, me encanta. Está extraño mucho ahora por todo este tema que está pasando. No he podido ir a entrenar, pero lo extraño. Jime Narteaga pregunta que si no fueras conductor o actor, ¿qué te gustaría ser? Jime, mira, hay dos cosas que me apasionan aparte de las que hago. Una es la cocina. Yo creo que me hubiera encantado irme a París a estudiar la carrera de cocina. Amo, tengo una obsesión acá que llego a una tienda departamental, me meto a ver los cuchillos y todo eso. Me encanta, me encanta. O sea, el que cocina en mi casa soy yo. Y amo los coches. O sea, me fascinan los coches. Entonces, pues me hubiera encantado, evidentemente, ser corredor de la Fórmula 1, ¿no? Pero está medio complicado eso. Estoy muy grandote. Mira, justamente con esto de que estás hablando un poco de la cocina, preguntan que si sigues alguna dieta en específico. Pues mira, en esta cuarentena no. Pero, pero nada, trato, o sea, hay veces que me meto mucho más y sí me cuido y un mes no como nada. O sea, nada de carbohidratos ni azúcares. Y otro mes tiro la flojera tremendo y me como hasta el molcajete, pero nunca dejo de hacer ejercicio. Entonces, pues por eso siempre me veo como, ay, haces ejercicio. Sí, hay veces que sí más, hay veces que menos, pero hay que vivir la vida. O sea, hay que comer rico también. Es parte de... Muy bien. Están preguntando que si en algún momento de tu vida pensaste en cantar. Pues mira, estudié la carrera de música como un año. Soy, tengo un estudio de grabación, de hecho. Es algo que hacemos mi papá y yo. Hacemos postproducción, masterización, sonido directo, doblaje y todo eso. Compongo, pero nunca, nunca me sentí... O sea, yo creo que si vas a hacer las cosas, tienes que saber en qué estás limitado y en qué no estás limitado. Y si lo vas a hacer, hacerlo bien. Entonces, yo sentía que podía... Porque ahorita ya se me ha ido arroncando la voz conforme he ido creciendo. Antes cantaba, antes cantaba bien, pero no sentía que cantara tan bien como por decir, voy a ser cantante. Muchos me decían, tus letras están bien padres, interpretas bien padre, pero... Y me decían, no, pero me falta algo. Entonces, por eso nunca lo hice. Y sí me dijeron, pues el mismo Fato, me decía, yo te produzco y vamos a hacerlo. No, no, porque no me sentía al cien. Entonces, pues bueno, nunca fui cantante. Ahora cantó nada más en la bohemiada. Y en la regadera también. En la regadera también. Ale Estrada pregunta, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Ale... ¿Cocinar o el plato no me gusta cocinar? Están preguntando ambas. ¿Qué me gusta cocinar? Amo los, por ejemplo, ahí sí me siguen en mis redes. Cada rato las voy a dar, no crean que no las voy a dar. Para la gente no. Pues me encanta hacer asado, todo tipo de asado. O sea, desde costillares, picañas, cortes, este, hacerte una piñita a la paprika con canela. No, todo eso, eso me encanta. Pero sé cocinar desde una sopa de fideo y hacer la salsa de tomate, espaguetis, o sea, suflés, todo. Sí, me gusta. Pero es que mis papás cocinan mucho. O sea, barbacoa, todo, sé hacer. Entonces, no sé, me gustan los asados. Justamente, Gali Gali está preguntando que a quién le gusta más cocinar, a ti o a tu esposa. No, mi esposa se le quema el agua, mija, nada, ella no, nada. Bueno, anteriormente hice unas quesadillas bastante ricas, pero no, no cocina, terrible, no. Y ella lo dice aparte, me dice, no, papacito, cocina tú, está bien, mija. Es lo de hoy, es lo de hoy. Es lo de hoy. La polla. Sí. También están preguntando quién cocina mejor, si tú o tu mamá. No, a mi mamá, a mi mamá. Pero cocina aún mejor mi papá. Igual. Sí. Sí, sí, la verdad es que cocina. Pero es que él, si ustedes lo vieran, él se levanta, se va a comprar las cosas y cocina absolutamente todos, o sea, no estoy exagerando, todos los días, o sea, todos los días cocina. O sea, un día está haciendo, no sé, espaldilla con no sé qué, otro día está haciendo, pues solo otro día está haciendo barbaco, otro día está haciendo tamales yucatecos el otro día. Sí, es impresionante, o sea, es una locura. Sí, sí, siempre le digo, eres un gordo, güey, ya deja de cocinar. Pero está bien porque siempre, vengan por su itacate, vámonos y ahí vamos a su casa. Eduardo Sandoval está preguntando qué es lo que más te gusta de TikTok y qué sentiste después de mostrar los calzones ayer. A ver, estaba en contra del TikTok, bueno, acaba de llegar Chema, él fue uno de los culpables, él y el Capi, él y el Capi me decían, abre tu TikTok, que no sé qué, me choca, yo hoy ya le estoy agarrando cada vez más amor, mi Chema es el que me ayuda todos los días a grabar mis TikToks. Bueno, se está yendo bien, ah, bueno, hablas de la... Sí, caray, se me rompieron los pantalones, pero bueno. Y más, casi, casi me mete el celular ahí, pero síganme en TikTok. Mira, Fatih Pérez, te manda saludos desde Puebla. Saludos, uy, Puebla, amo Puebla, tengo mucha familia allá. Pide un consejo para tener una bonita relación de pareja. ¿Un consejo? ¿Que yo dé un consejo? Híjole, es que dependen... No, no, mira, depende, depende mucho, depende de muchas cosas. Una relación, evidentemente siempre han dicho, ah, son dos, ¿no? Pero depende mucho del amor que le tengas a tu pareja, porque si tú, pues no le faltas al respeto, tú la, en este caso, tú la papaches, bla, 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 pues creo que puede ir mejor, ya si ella tiene mal carácter o si por alguien no funcionó, al menos no va a quedar en ti, pero pues tú empieces en uno. Entonces, sé lindo con tu pareja, papá, échalo, dile cuánto la amas, cuánto lo amas. Pues, no sé, sé cachondillo con ella, no sé, pues es que es como soy yo, no sé. No te puedo dar un consejo, ámala mucho, nada más. Bien, Maritza López, te manda saludos desde Sinaloa. Maritza, abrazo hasta Sinaloa. Y dice que si le puedes contar una anécdota de tu infancia, una que te haya marcado mucho, o divertida, o... Una anécdota, pues, bueno, hablando de, estamos en esto de la actuación y todo, me encantaba, fíjate que de chiquito yo le pedía mucho a mi papá irme de pinta para irme con él a sus llamados, me encantaba ir a sus llamados, así. Y entonces, pues, siempre que llegaban a los sets me metía todo y decía, guau, esta es la casa o la mansión, me metía a los cuartos y de repente abrías y ya no había nada, ¿no? Pues, eran nada más tablas. Y decía, guau, y en la tele se ve increíble. Entonces, siempre que llegaba a su camerino, le tenían una canasta con fruta y galletitas y del queso crema ese que nos gusta la mayoría. Y decía, me encantaba, o sea, no sé, me lo llevaba y eso es una anécdota que disfrutaba mucho. Entonces, desde ahí, yo desde muy chiquito dije, yo voy a ser actor. O sea, creo que eso es algo que me ha ayudado también en mi carrera. Siempre supe y estuve definido a dónde iba. Y bueno, eso es una anécdota mía de chavito. Ya casi para concluir, Al Estrada pregunta, ¿a quién admiras más? No sé, solo pregunta, sí. ¿A quién admiras? Quizá en el deporte o en... Es que, mira, yo creo que no puedes admirar a una persona si no la conoces. A una persona que te puedo decir, admiro. Mira, no, hace ratito y igual y nunca se lo he dicho, y no es por echarle flores al güey, pero admiro la carrera y la vida que tuvo el Capi. O sea, que empezó desde abajo, que vendía fruta, que se me hace una persona súper chambiadora. Entonces, puedo decir que lo admiro mucho y a donde ha llegado y a donde está llegando es admirable. O sea, es de aplaudir y decir, guau, o sea, naciste así, hiciste todo por estar acá y hoy lo tienes, porque él dijo, yo quería estar aquí. Es admirable. Entonces, y así admiro a mucha gente, pero tienes que conocerla. Bien, mira, Brandon, se nos está acabando el tiempo, pero hay muchísimas personas que están mandando aquí saludos a Canadá. Un abrazote, Canadá. De Monterrey. De Monterrey. De estar hace tres meses allá, delicioso. De todos lados. Entonces, no sé si usted es como despedirte de todo el público. No, buena onda. La verdad es que es padrísimo poder hacer esto, porque todavía nos pegamos más a ustedes. Entonces, pues la gente que me conoce saben que siempre hay buena onda y mucho amor en todo lo que hago para que ustedes lo disfruten. Para la gente que igual ya está conectada y no le caigo bien, pues conozcanme un poquito más. No se dejen llevar por las apariencias. Hay por la buena onda. Y todo lo que hago, lo hago con todo el amor, con toda la dedicación. Y espero pronto poderles decir que viene un bebé, que viene una serie y que vienen cosas buenas. Les mando muchos besos y muchas gracias por haberse conectado.